Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Moni Vidente lanza una alarmante predicción sobre el futuro de Ventaneando. Sus vaticinios están relacionados con Daniel Bisoño y Patti Chapoy. Tal parece que Moni Vidente no dejó pasar la oportunidad de ofrecer sus vaticinios respecto de lo que ocurrirá con el programa Ventaneando de TV Azteca. La emisión dedicada al mundo del entretenimiento ha dado de que hablar en semanas recientes, sobre todo por los conflictos que ha enfrentado uno de sus conductores más polémicos, Daniel Bisoño. Sin embargo, pese a algunos rumores, Moni aseguró que Daniel seguirá en la televisora. Esta carta me dice que Daniel Bisoño no va a salir de TV Azteca. Sigue estando en esa televisora. Le vienen dando un programa próximamente los sábados. Definitivamente es uno de los consentidos del dueño o consentidos, también del público, comentó la vidente durante una participación en el portal En el Radar. Sin embargo, lo que causó alarma fue su predicción relacionada con Patti Chapoy, quien ha sido titular de Ventaneando desde 1996. En este sentido, la astróloga expresó, Patti Chapoy se sale definitivamente del programa Ventaneando por culpa de una enfermedad, por lo que va a decidir estar un tiempo lejos de la televisora, aseguró Moni Vidente. Cabe mencionar que Daniel Bisoño ya había estado en el ojo del huracán, luego de despotricar en Twitter en contra de un seguidor del presidente Andrés Manuel López Obrador. En esa ocasión, Bisoño estalló contra el usuario y le dedicó un mensaje lleno de insultos. El escándalo escaló de tal manera que el conductor salió a disculparse y decidió abandonar durante unas semanas su actividad en la red social. Poco después, reapareció con todo el respaldo de Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, y parecía que el asunto se había calmado. Sin embargo, Bisoño desató un nuevo escándalo el pasado 9 de diciembre, cuando en plena transmisión de Ventaneando llamó bruja al presentador argentino Javier Seriani. Tras dichas palabras, los comentarios no se hicieron esperar en Twitter, donde Bisoño repitió los mismos comentarios contra el titular de chisme no like. Al día siguiente, Bisoño no apareció en Ventaneando, y de hecho no ha estado en el programa desde entonces. Versiones indican que Daniel Bisoño reaparecerá en el programa ya hasta el próximo año, pero también se llegó a decir que la estancia de Bisoño en TV Azteca peligraba, e incluso que podría cambiar de televisora. En este sentido, fue Marta Figueroa, durante el programa Con permiso de Unicable, que habló sobre los posibles caminos de Bisoño. Resulta que aunque ahorita está suspendido, castigado, sin goce de sueldo, parece ser que ya le van a dar cuello. Que entonces ya empezó a buscar contactos y a ver por dónde se le abre una puertita para pedir chamba en Televisa. Y entonces la gran pregunta es, ¿se lo van a jalar para Televisa o lo van a aceptar en Televisa o no? Relató Marta en la emisión. Sin embargo, la periodista añadió que será hasta enero cuando se defina el futuro de Bisoño en TV Azteca, pues hasta ahora sigue castigado. Hasta enero regresa, pero en el Inter van a salir algunos programas en los que él está porque ya se habían grabado. Los programas de vacaciones, digamos. Entonces, bueno, el caso es, si lo ven allí, no crean que ya lo perdonaron. Es que bueno, ya estaban grabados, explicó la periodista de Espectáculos. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones.